Angélica, adelante. Carmen, muy buenos días. Con el gusto de saludarte, pues, el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 418 votos a favor y una abstención reformas a la ley federal de radio y televisión para que los contenidos de medios de comunicación, en especial precisamente de radio y televisión, eviten la reproducción de contenidos que alienten los estereotipos que fomentan la discriminación, la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Esta normatividad que será enviada al Senado de la República para su revisión establece que los contenidos mediáticos deben promover el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. El material divulgado, Carmen, en programas de radio y TV debe evitar la promoción de imágenes estereotipadas sobre las mujeres, las influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niña y la juventud especifica esta normatividad. Los legisladores también determinaron que se deberá vigilar que en las transmisiones de radio y televisión se respete la vida privada, la moral de las personas, no se ataque a terceros, no se incite a la discriminación, al delito, a la violencia o a la perturbación del orden y la paz públicos. Asimismo, plantea evitar el lenguaje, el lenguaje, eso es, y contra las buenas costumbres, las expresiones maliciosas, las palabras o imágenes brocasas, el doble sentido y todo lo que pueda ofender a las mujeres, a los héroes nacionales o a las creencias religiosas, como ejemplo de los contenidos de migrantes hacia las mujeres en la televisión y en el radio y bueno, pues deberán prohibirse de acuerdo a esta reforma, la diputada federal del partido Rodríguez, Rosa Elba Pérez, hizo las siguientes referencias, escuchemos. Decir que esperamos una respuesta voluntaria de las principales cadenas nacionales en lo que respecta a la denigración que sufre la figura femenina, especialmente en los noticieros deportivos a las once de la noche, todos los días vemos mujeres en bikini, puestas como grandes estimulantes y también programas como el noticiero de Broso, que ya estoy escuchando aquí respuesta de mis compañeras, es denigrante la manera en que ese programa también específicamente maneja las imágenes de las mujeres en y desnudas. Esta reforma también establece que no se podrán transmitir comerciales y propaganda de servicios sexuales ni en radio ni en televisión y las autoridades de la Secretaría de Gobernación deberán vigilar que esto no suceda. Carmen, el reporte.